Mi nombre es Lorena Reza Garduño, mi hermano es Juan Carlos Reza Garduño, que tiene 16 años desaparecido. Somos parte del colectivo Regresando a Casa Morelos. Mi hermano desapareció el 26 de septiembre del 2007. De aquel entonces, como que no se mencionaba mucho lo de las personas desaparecidas, no lo podíamos hablar. Ya después de 16 años de tanto estar en la búsqueda y en la lucha, pues ahora nos da una satisfacción que por fin las iglesias estén despertando y que estén volteando a ver a las víctimas. Donde realmente están pasando las cosas, ya no están solo adentro en la iglesia, sino ya están saliendo a ver las necesidades que hay afuera. Muchos amenazan, ¿no? De ya no sigan buscando, de dejen las cosas así. Pero si no lo pasamos a hacer, vamos a seguir siempre viviendo con miedo. Y afortunadamente ya muchas familias en todo el país, ahora ya hay muchos colectivos, que nos estamos uniendo todos para seguir buscando a nuestros desaparecidos y trabajando por la paz también. Porque también vamos a iglesias nosotras a dejar buzones de paz. Le pedimos a la comunidad que en ese buzón de paz de manera anónima nos puedan depositar. Si ellos han visto o saben algo, dónde dejaron a nuestros familiares. Y siempre diciéndoles que no buscamos culpables, solo buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos. Y así es como hemos podido ir encontrando a más personas.